Buenas, buenas con todos, ahora vamos a aprender lo que son los países de capitales del mundo bueno, básicamente saber los países y capitales del mundo es importante por la cultura general que conlleva esto conocer las diferentes ciudades y países más importantes del mundo significa que no estamos, o estamos interesados mejor dicho, en poder conocer dichos países dentro de un, por ejemplo, dentro de un mapa, por ejemplo, algunos de los países más importantes que creo que uno debería conocer está, bueno, su propio país el caso Perú, después dentro de lo que es el continente americano creo que resalta Argentina, Brasil dentro de Centroamérica destaca lo que es Cuba y en lo que es Norteamérica, nítidamente Estados Unidos y Canadá también podemos considerar a México dentro de lo que es África está Egipto está Sudáfrica está Nigeria dentro de lo que es Europa está España, está Alemania, está el Reino Unido está la misma Italia dentro de lo que es Asia Rusia dentro de Asia también está Rusia, pero también es parte de Europa o sea, es un país euroasiático también está China está la India en lo que es Oceanía Australia Nueva Zelanda Nueva Zelanda que son países, pues, muy importantes a nivel mundial son algunas muestras de estos países importantes del mundo bien pero vamos a comenzar ahora por cada continente y vamos ahora al continente americano entonces tenemos en primer lugar América muy bien América es un continente variado se divide en tres partes en lo que es América del Sur América Central y América del Norte América del Norte muy bien los países más importantes desde mi criterio que uno debería conocer pues en lo que es América del Sur básicamente debería conocer los siguientes países creo que Argentina cuya capital es Buenos Aires Brasil cuya capital es Brasilia después Chile cuya capital es Santiago lago después está Colombia cuya capital es Bogotá también podríamos conocer a Venezuela cuya capital es Caracas bien, y ahora vamos a ver cuáles son nuestras Argentina se encuentra ubicado en esta parte Brasil se encuentra ubicado en esta parte de acá Chile se encuentra ubicado en esta parte de acá Colombia se encuentra ubicado en esta parte de acá Venezuela se encuentra ubicado en esta parte de acá también también deberíamos considerar el hecho de que bueno acá encontramos a Bolivia Colombia que también es igual de importante cuya capital es La Paz y también encontramos a Paraguay y Uruguay respectivamente pero por efecto de casos son los países más importantes de Sudamérica en lo que es América Central cambia un poco el panorama porque podemos considerar por ejemplo dentro de dentro de la lista de países más importantes a Cuba a Cuba muy bien por acá vamos a ver a Cuba cuya capital es La Habana después está Panamá está ubicado en esta parte de acá cuya capital es Panamá entre otro también muy importante vendría a ser Jamaica que es muy conocido a nivel mundial Jamaica cuya capital es Kingston muy bien eso con respecto a América Central en lo que es América del Norte básicamente hay dos países muy importantes tres países en total donde está Estados Unidos cuya capital es la ciudad de Washington está Canadá la capital es Ottawa Ottawa y después también tenemos México cuya capital es México DF o sea Distrito Federal de México muy bien eso vendría a ser las capitales y países más importantes de América creo que es muy obvio que debemos conocer principalmente nuestro país nuestro querido Perú bien ahora ahora vamos a pasar al siguiente continente que vamos a a describir que es el continente africano entonces pasamos a África dentro de África hay varios países también igual de importantes pero que destacan sobre todo por su riqueza y también por su historia tenemos por ejemplo en primer lugar el más conocido de todos creo yo a mi parecer que es Egipto cuya capital es el Cairo después tenemos Sudáfrica Sudáfrica es un es un país particular porque Sudáfrica abarca tres capitales de las cuales voy a solamente señalar dos que es Pretoria y Ciudad del Cabo muy bien también está Nigeria cuya capital es Abuja también tenemos Camerún cuya capital es Yaonde Yaonde después Yaonde 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 después también tenemos otros igual de importantes como por ejemplo Madagascar para los que le gustan los dibujos cuya capital es Antananarivo Antananarivo muy bien otro país también igual de importante es Libia cuya capital es Trípoli Muy bien vamos ahora a reconocer estos países bueno voy a considerar a uno más que me parece que también es muy importante conocerlo que es Congo cuya capital es Brazaville Muy bien vamos entonces a conocer ahora estos países vamos a identificarlos en este lugar bien vamos primero por Egipto aquí está Egipto luego vamos por Sudáfrica aquí está Sudáfrica luego vamos por Nigeria aquí está Nigeria Camerún está abajo de Nigeria es decir acá después se llama Azcal que se encuentra acá después tenemos Libia que está al costado de Egipto y finalmente tenemos el Congo que se encuentra en esta parte de acá muy bien vendrían a ser estos los países más importantes de África política históricamente ahora vamos a hacer otro continente y vamos a hablar acerca ahora de el continente asiático Asia miren dentro de Asia igual hay una cantidad enorme de países que son muy importantes estos países son importantes uno por su extenso tamaño son países enormes muy muy grandes bien y entonces vamos a pasar a conocerlos como les decía Rusia es un país euroasiático entonces se considera a Rusia cuya capital es Moscú como parte de Asia después también tenemos al gran país demográficamente hablando de China cuya capital es Pekín sin dejar de lado tampoco a la India cuya capital es Nueva Delhi también también está Japón cuya capital es Tokio después también tenemos a Corea del Sur cuya capital es Seúl después también tenemos a otro país igual de importante que vendría a ser Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos cuya capital es Abu Dhabi muy bien podemos señalar otros también como por ejemplo Tailandia Singapur voy a considerar a uno más Irak cuya capital es Bagdad muy bien y paso a identificarlos en el mapa muy bien tenemos a Rusia tenemos a China tenemos a la India en esta isla de acá tenemos a Japón después en el mismo mapa tenemos al costado de Japón Corea del Norte y Corea del Sur en este caso Corea del Sur después también tenemos a los Emiratos Árabes Unidos en esta parte de acá muy bien después también tenemos a Irak que vendría a estar ubicado en esta parte de acá muy bien vendrían hacia los países más importantes de Asia muy bien ahora continuamos y pasamos al continente europeo dentro del continente europeo cuatro el famoso continente europeo el viejo continente bien dentro de los países más importantes está Portugal cuya capital es Lisboa después también está España cuya capital es la ciudad de Madrid después también tenemos a Francia y el capital es París después tenemos a Italia cuya capital es Roma después tenemos al Reino Unido que abarca cuatro países para los que no no sabía es Inglaterra Gales Irlanda del Norte y Escocia su capital es la ciudad de Londres en Inglaterra muy bien también tenemos dentro de las de otros al gigante más importante a Rusia cuya capital es Moscú es un país repito es un país euroasiático los subrayos un país euroasiático abarca tanto España perdón abarca tanto Europa como Asia muy bien ahora tenemos otros países también importantes como por ejemplo Grecia la ciudad de Grecia es una ciudad históricamente un país perdón históricamente importante su capital es Atenas en estos momentos están viviendo este país un problema económico muy fuerte una recesión económica muy fuerte después tenemos a Holanda que son los países bajos cuya capital es Amsterdam ¿verdad? muy bien después tenemos a otro también importante y que considero que uno también debería conocer que vendría a ser Austria Alemania ah no perdón no yo creo Alemania cuya capital es Berlín muy bien ahora pasamos vamos a identificarlos en el mapa en el mapa podemos ver a los países europeos por ejemplo vamos por partes Portugal España Francia el país de la bota Italia Reino Unido el gigante de Rusia que está en esta parte de acá lo voy a señalar solamente así toda esta parte de acá vendría a ser Rusia ¿de acuerdo? Rusia muy bien después está Grecia que está acá en la península pero pone eso después tenemos a Holanda que son los países bajos los países bajos están en esta parte de acá y finalmente tenemos a Alemania muy bien estos vendrían a ser los países más importantes de Europa y finalmente pasamos al último continente que es el continente de Oceanía bien en lo que es Oceanía básicamente son dos países muy importantes son varios países son un total de 15 países pero yo voy a considerar solamente dos que vendría a ser Australia cuya capital es Canberra y después a Nueva Zelanda cuya capital es Wellington muy bien la ubicación de estos países está acá Australia y Nueva Zelanda muy bien muchas gracias por su atención esto ha sido todo por hoy gracias gracias